Nuevamente, estamos aquí, alabando, exaltando el bendito nombre, con nuestro hermano servidor de Dios. A ver, Canchea, Romero y su arpa viajera, llevando este mensaje cantado, rincón a rincón, de los departamentos de Lima, para Cristo, y a su nombre. En el jardecito de mi casa, una brilla planta que florece, es la maravilla de mi Señor, si tú lo buscas, lo encontrarán, si tú lo esperas, lo hallarán. Mujeres valientes y guerreras, llevan predicando su palabra. En vallas, cerros y quebradas, en medio de lluvias elevadas, en medio de lluvias elevadas. Esta canción lo dedico con mucho cariño, para mi amada esposa, Rey de Azulca. Ciervas, guerreras, que va llevando su palabra, predicando, gracias Dios mío. En el jardecito de mi casa, una brilla planta que florece, la mujer que teme a Jehová, es como esa flor que florece, es como esa flor que florece. Mujeres valientes y guerreras, en medio de lluvias elevadas, en medio de lluvias elevadas. Mujeres valientes y guerreras, en medio de lluvias elevadas, en medio de lluvias elevadas, en medio de lluvias elevadas. Mujeres valientes y guerreras, en medio de lluvias elevadas, en medio de lluvias elevadas. Mujeres valientes y guerreras, en medio de lluvias elevadas, en medio de lluvias elevadas, en medio de lluvias elevadas, en medio de lluvias elevadas. Mujeres valientes y guerreras, en medio de lluvias elevadas, en medio de lluvias elevadas, en medio de lluvias elevadas, en medio de lluvias elevadas. Mujeres valientes y guerreras, en medio de lluvias elevadas, en medio de lluvias elevadas. Vamos hermano, a ver, como te gozas, pueblo que vive, pueblo que alaba, pueblo que alaba, pueblo que vive, vamos a alábales, con goza alegría. ¡Gracias!